¡Para el asiento de los hombres! ¡Se la damos en 3, 2, 1, 4! ¡Azorrado! ¡Muy bien lepejado! ¡Los dejo de lado! ¡Sin el fiel rayo los dejo congelados! ¡Sin de Zacatecas estos putos retrasados! ¡Tienen todo regalado por venir de colgado! ¡A ver hijo de puta! ¡Esa mierda no me pesa! ¡Quiere hablar de mi estado! ¡Vaya qué sorpresa! ¡Esa mierda temiendo tanta belleza! ¡Hay pendejos como ustedes lo conocen por su delincuencia! ¡Zacatecas nos está representando! ¡Es en serio! ¡Ven improvisando! ¡Es lo malo! ¡Con estos vatos! ¡El Juan nos tiene mejor representados! ¡Esa rima ni siquiera emociona! ¡Pero bueno! Rapeando desde tu zona! ¡Eso a mí no me interacciona! ¡Te estoy haciendo mi mujer! ¡Hasta en tu propia lona! ¡Sí, sí lo que dice! ¡Pero yo parto este puto en sí! ¡Negro shit! ¡Yo le tiro real cream! ¡Puta en Rik! ¡Madabaca sí! ¡Yo te digo sí! ¡Yo soy feliz! ¡Encima de la lona pendejo! ¡Así soy feliz! ¡Encima de la lona solo te están fornicando! ¡Cuando entro una de los tres te vengo clavando! ¡Creo que aquí ya se nota! ¡Un tensilo de comida! ¡De plato a la sopa! ¡Se te cae la sopa! ¡En el ring! ¡Suena el ring! ¡Lamentable para ti! ¡Puro RIP! ¡Oye en el holy shit! ¡Rapear como yo quisiera! ¡Pero no te va a salir! ¡No te va a dar el precio a este pana! ¡Ya te iba a matar! ¡Todo lo que es solo la campana! ¿Qué te pasa? ¡Les quito la ropa! ¡Los tenedores se comen la sopa! ¡Si claramente eres un canalla! ¡Sonó la campana! ¡Casó la ropa! ¡Ya me han tirado la toalla! ¡Carnal! ¡No tienes el colgado! ¡Mejor vete tú bailar! ¡Tiramos la toalla! ¡Estás condenado! ¡Porque yo ya me relajo! ¡Solamente estoy soleado! ¡Estos rappers ya no traen nada torpe! ¡Quieres ser como tú! ¡Nah! ¡Muchos toquers! ¡Ústima vuelta! Tenedor como mi sopa, compañero ¡Si en las mañanas con mi perro! ¡Negro te reviento! ¡Yo tengo unos de callales! ¡Y la neta no los presto! ¡Muchos toquers! ¡Pero yo siempre los parto! ¡Yo no ocupo con partirte de mi plato! ¡Solamente te mando con la pena! ¡Ten cuidado! ¡Porque esta noche no vienes a ganar ni sin cena! ¡Tiempo! ¡Una francia! ¡Y se la damos en 3, 2, 1, para! ¡Yo! ¡Canta palabra que suelto! ¡En este momento se llama Conecte! ¡Uh! ¡Y un chirra verde es compuesto! ¡Solos estirando más que el aceite! ¡Uh! ¡Con esa cabezota! ¡Pareces Megamede! ¡Oh! ¡Pareces Megamede! ¡Pareces Megamede! ¡Pareces Megamede! ¡Para panteonera! ¡Pura moda panteonera! ¡Pero es un incoherente! ¡Estás contra el azul! ¡Contra una sangre diferente! ¡Hijo de puta! ¡En la pista te partí! ¡Esto es sangre diferente! ¡Le doy panteón a tu esquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Pero ni siquiera sabe lo que ella me dice! ¡Dice! ¡Solo tú me estorbas en la garganta hasta parece un quiste! ¡Sangre azul! ¡Es lo que dijiste! ¡Eres un reptiliano! ¡Tiene cola que le pise! ¡De cola que le pise! ¡Ni juego que aventarte! ¡Mi rap es un veneno! ¡Y es lo que voy a inventarte! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡En la pista yo te parto! ¡Yo le calo la garganta! ¡Es el seguro del tabaco! ¡A ver! ¿Piensas que con ese nivel que aportas me ganas? ¡No! ¡Creo que no! ¡Mejor el echarle mucho más ganas! ¡Ah! ¡Escupes fuego por la boca! ¡Me dices te pana! ¡Eres Mario! ¡Te roban tu princesa cada fin de semana! ¡Sí, sí! ¡A la mente sabe que le gano! ¡En la pista perro sabe que yo te rebano! ¡Tú sí eres Mario! ¡De tanto que la palas hijo de puta! ¡Echas fuego por las putas manos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No sé que te parto! ¡No sé que te parto! ¡En la pista eres una mamada! ¡Tú sí eres Mario! ¡Con la bandera! ¡Pero esta barra pendejo no alcanza! ¡Este rapero el talento ni siquiera en el ritmo ya me mantuvo! ¡Solo yo me concentro! ¡Y este rapero lo sumo! ¡Tú eres Mario! ¡Tú en modo infortuno! ¡Los fines de semana ganas dinero en un tubo! ¡Más que perfecto hijo de puta no me vas a reventar! ¡Hay morros que ganan dinero en el tubo! ¡Esto se llama general! ¡Niño! ¡Niño! ¡En la pista sabe que es tetino! ¡Y si no entiendes el ejemplo! ¡Pregúntale asesino! ¡No aguanta! ¡Pregúntale asesino! ¡Pregúntale asesino! ¡Pregúntale asesino! ¡Pregúntale asesino! ¡Pregúntale asesino!